Tesla informó un aumento en las ventas por primera vez en el tercer trimestre de este año, con la entrega de casi 463.000 vehículos en todo el mundo, un 6% más que la cifra de ventas del año anterior. ¿Este repunte de las ventas de Tesla podría indicar un crecimiento más rápido en la demanda de autos eléctricos? Lo averiguamos. Y para ello saludamos y le damos la bienvenida al profesor José Guerrero Cusumano de la Universidad de Georgetown, quien se encuentra en Washington. Profesor, gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta hace pocas semanas estábamos poniendo en duda un poco qué iba a pasar con los autos eléctricos. Hablábamos también de que algunas fábricas como Ford habían decidido apostar nuevamente a los híbridos. Sin embargo, ahora vemos que Tesla reporta crecimiento de ventas y otras fábricas en menor medida también. ¿Cómo se explica esto? Bueno, hay una serie de situaciones en el mercado, en la política, especialmente con Tesla. Dos elementos fundamentales en Estados Unidos es la baja de las tasas de interés, que eso conlleva también que la gente pueda conseguir nuevos préstamos para comprar los autos. Y otro elemento importante es que Tesla en China, por ejemplo, donde un tercio de las acciones que tiene Tesla en China son muy importantes, el gobierno chino lo que hizo recientemente es poner a Tesla una lista de autos que el gobierno chino puede comprar. O sea, en este momento no solamente Tesla está produciendo autos en China, sino a la vez lo que está haciendo el gobierno le permite comprar esos autos como autos oficiales. Entonces lo que estamos viendo en este momento es que el mercado está comenzando a surgir. Pero el problema es el siguiente, como has visto tú respecto a las valoraciones de Tesla en los mercados, las expectativas de los mercados en Estados Unidos querían algo más de Tesla. Como tú bien dijiste, había 433.000 autos vendidos, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y también Tesla en este momento se convirtió en la gran compañía que más vende autos eléctricos en el mundo, lo que estamos viendo en este momento es que el mercado quería mucho más. El mercado quería mucho más de Tesla, no solamente de Tesla, sino de Ford y GM, porque había mucha acción, mucha esperanza que las ventas deberían ser mucho más altas. Por ejemplo, en vez de 463, ellos esperaban 470.000. El público está cambiando por raciones económicas y también se está dando cuenta que Tesla, tenemos que recordar también que no solamente Tesla vende autos, sino Tesla también vende paneles solares, recargadores. Y esas ventas que no son autos le dan a Tesla aproximadamente 15.000 millones de dólares. Y eso conlleva a la salud de Tesla. Pero el mercado en este momento no está lo suficientemente contento, no solamente con Tesla, sino con los otros productores. Ahora vamos a ir a los otros productores, pero quería determinar un poquito más con Tesla. Recién mencionábamos el factor de China, los autos oficiales y también la baja de la tasa en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con Tesla en Europa, donde también ha reportado algunos aumentos? Sí, en Europa en este momento es una cosa interesante, porque la gente está prestando mucha atención a autos eléctricos, especialmente en España y Suecia. En Suecia con problemas laborales que Musk pudo superar y también en España. Una de las razones que los españoles están con retos eléctricos, porque de cierta forma un elemento muy importante para Tesla, en qué forma ellos pueden seguir construyendo su red de cargadores. Es un elemento importante de infraestructura. O sea, no solamente tener los autos, sino cómo vamos a cargar los autos. Y un elemento interesante que va a pasar este viernes, es que este viernes los 27 países van a determinar cuáles son las tarifas extras que se van a aplicar a diferentes compañías, especialmente de China, en el cual nosotros ya tenemos 10% de tarifas que se pueden llegar a aumentar a 45%. Y un elemento interesante que no es demasiado conocido es que los autos de Tesla fabricados en China que van hacia Europa como exportación, ellos también van a tener más o menos un 8% de tarifas adicionales después del 10%. O sea, hay un elemento de ansiedad que los compradores en Estados Unidos, la baja de interés en China, con respecto a Tesla, le dan préstamos sin interés durante 5 años. Lo importante va a ser con respecto a Tesla, no solamente la venta de autos, sino las ganancias. Nosotros vamos a tener con respecto a Tesla una idea mucho mejor de cuáles son las ganancias del 25 de octubre, donde Tesla va a tener que reportar las ganancias. Es cierto que el número de autos está relacionado a las ganancias, pero el problema es cuántos descuentos hubo en diferentes países, de cierta forma, para, aunque hay muchos autos vendidos, vamos a ver cuáles son las ganancias con respecto a Tesla. Eso es lo que el mercado tiene miedo en este momento. ¿Qué hay de Tesla con su Cybertruck? Es muy interesante eso. Como sabes muy bien, los Cybertrucks es un auto muy interesante, que los chinos están muy interesados con respecto a eso. Lamentablemente, ya este año tuvieron 5 llamados a reparación. Recall. Cuando vemos los informes oficiales, ellos piensan que el 1% de los Cybertrucks son defectuosos. Entonces, tenemos un nuevo producto muy interesante en el cual se está rumorando, hay rumores que existen en este momento que van a ser totalmente autoconducibles, y eso va a ir al Cybertruck. Entonces, lo que tenemos es un nuevo auto en el cual la gente está muy interesado, pero el problema es el siguiente. ¿Qué hacemos con problemas de control de calidad? ¿Qué hacemos con problemas de inteligencia artificial? Si nosotros pensamos que los Cybertrucks, dentro de muy poco, van a ser totalmente autoconducibles, vamos a tener problemas. Los problemas que hubo recientemente son problemas con las cámaras traseras y delanteras, que son fundamentales para que el auto se autoconduzca. Decíamos al principio que no solo Tesla es quien ha reportado incremento en sus ventas. ¿Qué pasa con sus competidores? Porque también otras empresas han reportado aumentos en sus ventas menores que los de Tesla, pero también son significativos. Son significativos. El mercado no ha reaccionado positivamente, aunque los aumentados todas las ventas en diferentes competidores, como GM and Ford, el mercado todavía está un poco dudoso en qué forma eso puede llegar a continuar. Lo que es interesante con respecto a Ford, que sería el segundo vendedor en Estados Unidos, teniendo más o menos un 11% del mercado, ellos pusieron una nueva idea que testa en lo opuesto, que se llama Promise Power, la promesa de recargar. Entonces, lo que quiere hacer Ford en este momento es entregarles a ustedes gratis un cargador para su casa. Estos cargadores pueden valer de 2.000 o 5.000 dólares. Entonces, Ford lo que está tratando de hacer es tratar de incentivar al comprador, no solamente con respecto a los autos electros, sino cómo lo van a recargar, cómo lo pueden hacer. Pero el problema de esta estructura es muy importante. Algo positivo para Tesla es Ford Kia, que es una gran compañía. Kia está tratando de hablar con Tesla para que los cargadores de Tesla puedan ser utilizados fácilmente por Kia. Y eso puede ser un elemento interesante para Tesla. No tanto la fabricación de autos, sino todas las otras alternativas que Tesla tiene, como cargadores, baterías, paneles solares. Entonces, hay elementos positivos y negativos. Un elemento interesante que puede ser negativo para Tesla es la posición política que tiene Musk. Nosotros sabíamos el año pasado, en diferentes tipos de encuestas, que el 71% de republicanos en Estados Unidos no compraría un auto eléctrico con respecto a solamente el 21% de los demócratas. En este momento las cosas están cambiando. Entonces, estamos viendo que los compradores de Musk tienen algunas características políticas, que posiblemente eso no suceda en otros países. Tema interesante. El que estamos hablando lo dejo para una próxima entrevista, donde profundicemos más allí. Profesor José Guerrero Cusumano, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Era el profesor Cusumano de la Universidad de Georgetown, que ha estado con nosotros aquí, desde Washington. Gracias.